La Contraloría General alertó que el órgano encargado de contrataciones de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, autorizó la instalación y vigilancia de la empresa ganadora de la Buena Pro en los laboratorios sin contar con el contrato respectivo, pese a conocer de la inhabilitación definitiva de dicha empresa, lo que pondría en riesgo la seguridad de los equipos de laboratorio y vigilancia de las instalaciones. En el informe de orientación del oficio número 16-2020-OSI, da cuenta que al no existir la formalidad del caso que garantice formalmente el cumplimiento de las obligaciones en la forma de plazo ilegalmente establecido, pone en riesgo la seguridad de los equipos de las escuelas profesionales de ingeniería civil, ingeniería ambiental y educación intercultural bilingüe, ubicados en las sedes de la Merced y Pichanaki, así como la filial Satipo, situación adversa que ocasionaría prejuicios a la identidad y a terceros. Esta vez la Contraloría, a través del OSI de esta universidad, ha identificado que el órgano encargado de las contrataciones ha permitido, o mejor dicho, autorizó la instalación y vigilancia de la empresa ganadora de la Buena Pro para el cuidado y vigilancia de laboratorios de esta universidad sin que antes se haya firmado el contrato respectivo. Esto definitivamente es una situación observable, toda vez que para garantizar una adecuada prestación de servicios, de obligaciones, tiene que haber previamente un contrato en la cual ambas partes, tanto la universidad como esta empresa, puedan establecer sus obligaciones y en mérito a ello verificar el cumplimiento de estas obligaciones, lo cual no ha sido así. A su vez también en el control simultáneo que se hizo y que está en un informe de control publicado en la página web de la Contraloría, se advierte que esta empresa a su vez también ha sido inhabilitada para contratar con el Estado. La Comisión de Control identificó también que ese responsable de la OEC no verificó la inexactitud o falsedad de las declaraciones, información o documentación presentada aduciendo que son de carácter o de declaración jurada, actuación funcional que no guarda coherencia legal según lo dispuesto en el número 64.6 del artículo 64 del reglamento al no presentar evidencia que sustente dicha disposición que soporte y garantice la suscripción del contrato. Esta empresa, en su propuesta, ha presentado documentación, declaraciones juradas, en la cual se establece que estaría habilitada para contratar con el Estado. Pese a ello, el órgano de las contrataciones de esta universidad no verificó, no revisó, no comprobó si esta documentación, declaraciones juradas, eran exactas y se enmarcaban en la verdad. No ha sido así. La empresa actualmente está ya instalada, está prestando los servicios, pese a estar inhabilitada y pese a que no se contó oportunamente con un contrato. Los auditores evidenciaron que de los hechos descritos se desprende que el órgano encargado de las contrataciones pertenecientes a la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, a la fecha no ha iniciado las acciones relacionadas a la inhabilitación, ejecución de servicio de seguridad y vigilancia de instalaciones. Sin embargo, se advirtió que la empresa de seguridad empezó sus labores de resguardo dentro de las instalaciones de los laboratorios de la universidad, antes de que dicha empresa remita los documentos para el perfeccionamiento de la buena pro y la toma de conocimiento de los responsables de la Dirección General de Administración y de la Unidad de Abastecimiento.